Hola babies, bienvenidos a mi canal, ojalá todos estén muy bien, ojalá todos tengan un lindo día y semana Hoy es, ¿qué día es hoy? Hoy es lunes y apenas estoy grabando mi primer look de San Valentín Y este es un look muy natural, bueno, natural porque es muy glamorous y muy sexy Como si va a seguir una cita o una cena o algo así, siento que este es lo que está muy bonito Porque la piel se ve muy, no sé, se ve muy brillante la piel, o sea, nunca he visto mi piel verse así, te lo juro Se ve muy bonito, como que el brillo, todo se ve muy natural y luego el color del labio también se ve muy romantic, muy sexy No sé, me gusta mucho como está este look de San Valentín y los ojos también están muy brillosos, o sea, no sé, está muy elegante este look Y ojalá les haya gustado y también pueden cambiar el color para algo más natural si no quieren tener algo tan rojo Pero sí, ojalá les haya gustado, no olviden comentar que otros tipos de videos quieren ver de mí Y darle like al video, suscribirse a mi otro canal de inglés que tengo Y sí, vamos a continuar con el video Ok, para el look de hoy voy a usar sombras del palette de BH Cosmetics Todos los productos que voy a usar hoy creo que sí son baratos, o sea, son productos que puedes comprar Que no cuestan mucho dinero y pues esto está perfecto para un look para San Valentín Para que no gastes tanto dinero en hacer un look Y también si no lo usas para San Valentín Esto también lo puedes usar para cualquier otro día Cualquier otra cita, o si nomás vas a salir con tus amigas Este look está muy bonito, está muy glamorous Entonces los productos que voy a usar van a ser productos que no cuestan mucho dinero Que cualquier persona lo puede comprar Porque no cuestan más de $20 Creo que este cuesta $14 Pero siempre tienen descuentos en su página BH Cosmetics Y la mayoría de las veces esto cuesta $9 Y también tienen un chorro de sombras adentro Estos son blushes Pero también lo puedes usar como sombra Entonces por eso me encanta este palette Porque o sea, puedo usar cualquier tipo de look que quiero para todos los días Y luego si lo quiero poner más intenso Aquí hay colores más oscuros para difuminar el look Para que se vea más intenso Entonces voy a usar sombras de este palette hoy Entonces voy a tomar este color primero Este lo voy a tomar en un broche de Morphe Es de Morphe B79 Este me gusta usarlo para aplicar mi base Porque está muy suave el punto Y es como un dome shape punto Entonces no está muy duro Y cuando te lo aplicas se ve muy suave Y eso es lo que queremos hacer ahorita con este color Para que no se vea tan duro Ay, hay como una pelusa en el ojo Entonces esto nomás me lo voy a aplicar en todo el ojo Pero no lo voy a subir hasta acá arriba Nomás lo voy a subir hasta aquí Ok, el otro color que voy a aplicar Es un color cafecito Pero también tiene un tinto de gris adentro Es este color Y este no tiene nada de brillo Es un color No sé cómo se dice matte en español Pero este me lo voy a aplicar Donde acabo de poner el color rosita blanco Que me puse en todo el párpado Pero no lo voy a subir arriba de este Porque quiero que haya como un Como si dice Que haya como capas de color Que primero sea el color peach que me puse Y luego abajo que sea el color café Pero también que todo se vea difuminado Que todo se vea mezclado Para que no sea como súper duro las capas Y luego lo pones mucho Está muy difícil como que quitar todo Entonces está más fácil empezar con poquito Y luego ya agregarle más cuando sientes que necesites más Y luego siempre hago esto Siempre O sea la hago así en mi párpado Para estar adentro de esa rueda Y este lo vamos a poner en todo el ojo Nomás no vamos a sobrepasar el rosa Que nos acabamos de poner Ok ya cuando tienes algo así Si quieres ya lo puedes dejar así Si ya no quieres agregarle más sombra Si esto ya es mucho color para ti O no te gusta usar mucha sombra Así lo puedes dejar Agregar el glitter O si no quieres agregar el glitter Nomás te pones rímel Te enchinas las pestañas Y luego te pones un color rojo O un color rosa Y así el look se ve muy natural Pero también al mismo tiempo Te ves muy arreglada Pero le vamos a agregar otro color Porque pues para hacerlo más romantic Más sultry Pero también al mismo tiempo Para que no sea como del otro lo que hice Que está muy intenso Pero le vamos a agregar un color más Vamos a agarrar este color Que es un café Pero que también tiene tinto morado Y vamos a mezclar con este color Que es un color como Rosita oscuro Entonces voy a mezclar este y este Lo voy a poner en todo el párpado así Es como es un color morado Pero no se ve muy morado Se ve como morado Pero que también tiene café y gris adentro Y este me lo voy a poner en todo el párpado Y luego lo que sobre Me lo voy a subir Hasta donde está mi ceja Y luego el último producto Que nos vamos a aplicar en el ojo Va a ser este glitter Este es el Pure Cosmetics Este es el color OMG Y es un color café Bronceado Está muy bonito el color Están muy chiquitos Son como unos bebecitos Pero este glitter está muy bonito Lo vamos a hacer así Vamos a ponerlo en el centro del ojo Pero no lo vamos a poner en las orillas No lo vamos a poner aquí o aquí Nomás lo vamos a poner en el centro Para que nuestros ojos brillen mucho Pero no se vea como si tenemos glitter en todo el ojo Y se ve mucho Se ve muy bonito Cuando nomás lo tienes en el centro Y como que te hace brillar el ojo Muy bonito Así como lo tenemos así Y esta parte Respira Tómalo con calma Porque a veces sí Se puede arruinar el ojo muy fácil Si Te pones mucho de esto O cometes un error Entonces respira con esto Y toma tu tiempo también Para que no lo rines Ok Entonces cuando ya lo tienes Que se vea así Ya sé que las orillas se ven muy duros No se ven muy mezclados Pero lo vamos a mezclar y difuminar Cuando ya se seque Pero por mientras Asegúrate de tener el ojo cerrado Cerrado Y como Ponle aire O lo puedes secar con un papel O con una sacadora Para que no esté Mojado el glitter Porque luego si te abres Si abres el ojo Y está mojado Se te va a poner todo el glitter acá arriba Entonces no abres el ojo Por como tres minutos Hasta que se seque Y luego este producto Te lo juro que este es un producto Que todos necesitan Si trabajan mucho con glitter O con pigmentos Que están en polvito Que se pueden caer en el ojo Porque este es como resistol Para el glitter Porque si te lo pones arriba Tu glitter no se mueve Para nada No se resbala No se cae No hace nada Es como un resistol Y es como un Una cobija Para 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 tu glitter Porque no se mueve Todo el día Y te lo cubre Te lo protege Entonces La verdad Si recomiendo que todos Compran este producto Si usan mucho glitter Este es el Urban Decay Bondage Weightless Makeup Y esto se supone Que lo debes de aplicar Antes de usar glitter Para asegurar Que se pegue al ojo Pero a mi no me gusta Aplicarlo antes Porque siento que Cuando me pongo el glitter Arriba de este Se ve muy pegajoso No mezcla bien Pero si me lo pongo Después de que ya me puse el glitter Si funciona muy bien Y es como un resistol Para el glitter Entonces vamos a aplicar Nuestro rímel Hoy voy a usar uno De Rimmel London Es el Clump Free Volume Shake It Fresh Mascara Lo tienes que Hacer así Y el wand Si está un poquito más Grueso Que me gusta normalmente Pero pues quiero Intentar algo nuevo Porque siempre uso El mismo rímel Y este Como está más grueso Eso significa que Tus pestañas Se van a ver más grandes Se van a tener más volumen Entonces vamos a intentar este A mi me gusta mucho el rímel Mira como me hizo las pestañas Como les dije Como está muy grueso El El rímel Eso significa que Tus pestañas Van a tener más volumen Se van a ver más largas Más gruesas O sea Se ven muy bonito Y aparte está muy negro El color Y eso se ve mejor Porque luego hace que Tus pestañas también Se vean más intensas Y aparte Este cuesta como 9 dólares O algo así Ok ya vamos a Mudarnos a la cara Porque siento que Nos hemos tardado Mil años en el ojo Cuando normalmente esto No te debe de tardar Más de 10 minutos Entonces ya vamos a Hacer nuestra base Voy a empezar con este primer No sé como si es un primer en español Es como un Como un Producto que te pones en la cara Antes de ponerte tu base Para asegurar que tu base Se pegue a tu cara Y que no se mueven Todo el día Este es de Pop Beauty Es el Zero Shine Primer Y esto va a asegurar Que nunca tengas brillo Bueno A lo mejor Como después de 5 horas Si te va a pegar el brillo Pero Por un par de horas Si te quita el brillo Y como yo tengo mucho Brillo en mi cara Y también en mi frente Este producto Me gusta usarlo Porque si me quita Todo el brillo Y así no me veo Como si estoy sudando Y No se me quita el maquillaje Con este producto Ok para mi base Voy a mezclar Dos colores Del Maybelline Superstay Foundation Uso el color 112 Que es un color blanco Y luego lo mezclo Con el color 128 Que está más oscuro Pero cuando los mezclo Los dos Si queda un color Que me combina la piel Y este producto Está super perfecto Porque no cuesta Más de 10 dólares Creo No creo Bueno No cuesta más De 15 dólares Y es del drugstore Y aparte dura Un chorro de tiempo O sea Si vas a ir a una cita En San Valentín O si vas a ir a una fiesta Si te dura mucho tiempo Este producto Que ahora Que ya me veo Como una empanada Porque siempre que uso Se base Y luego me pongo El polvo Siento que mi piel Se ve como una empanada Se ve como No sé Muy suave Me gusta mucho Como se ve Entonces ahora Para broncear mi cara Y agregarle más color Voy a usar un bronceador Del Kylie Cosmetics Times Cocoa Collection Voy a usar Este color aquí Ok Luego para mi iluminador Sé que siempre uso este Pero es mi producto favorito Te lo juro Y aparte no cuesta Mucho dinero Y como estoy usando Productos que no Cuestan mucho dinero Este es uno Que está muy barato Creo que cuesta Menos de 15 dólares Es de BH Cosmetics Es el BH Cosmetics Spotlight Highlighting Kit El color que voy a usar Es Dream Que es uno Como dorado Bronze Está muy bonito Ok y luego Me voy a poner El glitter Que también usé En el ojo En el centro De De mi parte de abajo Ok y el último paso Es el labial Pueden usar un color Más natural Como un color Rosita Un color Café Algo más natural Si quieren Pero siento que un rojo Se vería muy bonito Con este look Porque el bronce El color dorado Que tenemos en el ojo Y el rojo Combinen muy bonito Y aparte siento que Para San Valentín Un rojo Siempre está muy bonito Entonces Pueden hacer algo natural O pueden ir con el rojo Cualquier color Que usen Se va a ver bonito Con este Este es el Rimmel London Stay Matte Liquid Lip Color En Fire Starter Ok este es el look Completo Como dije Pueden usar un color Más natural Si no quieren verse Tan intenso Pero este es el look Completo Y nomás me puse En mi pelo Un chonguito No tengo una liga Entonces por eso se ve así Pero siento que este es el look Se ve muy bonito Si tienes el pelo Como que en una liga O si lo tienes Como en un chongo O una Como un poni O algo así Como que se ve muy bonito Cuando está todo atrás Se ve muy sleek Y me gustó mucho Como se leó el look Entonces ojalá les haya gustado No olviden darle like al video Suscribirse abajo Y también seguir mi otro canal Que está en inglés Y sí Muchas gracias por ver Y nos veo en el próximo video Bye Bye